Bueno, con esta serie hubo un pequeño debate en internet de si era o no era un anime Y la verdad es que anime es un derivado de animación que es lo que es esta serie Además, el opening es una canción en japonés Y el estudio de animación es de hecho un estudio japonés ¿A qué viene todo esto? No sé, si lo voy a resumir igual Scott Pilgrim da el salto Resumen en 10 minutos, más o menos El anime nos presenta a Scott Pilgrim Un joven de 23 años que vive en Toronto, Canadá Está desempleado, le gustan los videojuegos Tiene una banda llamada Sex Bobón, donde es el bajista Tiene una hermana llamada Stacy, que casi ni aparece Y es conocido como el mejor luchador de la provincia Así que ya habiéndote presentado al protagonista Ahora te voy a presentar a los Personajes y cultarios Como Wallace Wells, el amigo gay del prota con quien este vive Kim Pine como la baterista de la banda, quien fue la primer novia de Scott en la escuela Stephen Steele como uno de los amigos de Scott, que también forma parte de la banda como vocalista y guitarrista Y aparte presta su casa para los ensayos Neil Nordegraaff, conocido como el joven Neil Quien vive con Stephen, el cual vive despreocupado y sin ambiciones al punto de que nunca se entera de nada No sé, podría ser yo tranquilamente Knives Chow, como la chica de secundaria con la que anda saliendo Scott de manera no oficial Porque, bueno, ella es menor de edad Aunque ella sí cree que están saliendo oficialmente, pero bueno Luego estaría Julie Powers, como la mina que odia a Scott porque lo ve como un tipo insoportable Y por último, la más reciente exnovia de Scott Envy Adams, una famosa cantante que se volvió famosa después de terminar con el prota El caso es que Scott viene teniendo hace rato el mismo sueño Él en un desierto donde aparece una chica con pelo de colores y patines a la que la llamó La chica de sus sueños Y un día va junto a Wallace a una fiesta de Julie donde casualmente se encuentra dicha chica La que se acerca para hablarle... de Sonic Sí, el método de ligar del prota tranquilamente podría ser el de cualquiera de nosotros Y como la fiesta era de Julie, este fue a preguntarle que quién era A lo que esta le dice... Ahora tengo que poner voz de mina, esperen ¿Qué carajosa es esa? Casi yo no te invité Pero bueno, igual te voy a decir quién es Ella es Ramona Flowers, una gótica culona que se acaba de mudar de Nueva York No tiene pareja, soy su única amiga y trabaja entregando películas alquiladas de Netflix A lo que Scott, queriendo volver a hablar con ella Se alquila una película que días después está en la entrega Y ahí, aprovechando su oportunidad Con los huevos bien puestos, la invita a salir A lo que ella acepta Y una noche se juntan Hablan para conocerse más Hasta que Tormenta Salvaja aparece Y terminan yendo a su casa donde... Se besaron Y hubieron chispas Y terminaron en la cama Igual no pasó nada No hicieron nada Ninguno de los dos quería Así que no pasó nada Pero igual O sea, dijeron que era muy pronto para esas cosas Así que, bien Lanzados, pero no tanto El caso es que Scott pasó la noche ahí Y al día siguiente La invitó a verlo tocar junto a su banda Donde Ramona conoció a Knives Y bueno Las dos se enteraron de que están saliendo con el mismo tipo Pero lo que Scott no sabía Es que Ramona al parecer tiene 7 ex novios malvados Los cuales crearon una liga de ex novios malvados Para andar de acosadores viendo con quien se junta Ramona Y estos son Su primer ex novio con el que salió solo una semana Un moreno gótico llamado Matthew Patel Quien tiene poderes para invocar chicas demonio Puede volar Usar brazos fantasma Y tiene peinado emo No sé si cuenta como un poder Pero, qué sé yo Su segundo ex novio Quien es actor Pero es tremendo tarado Porque se hace el tipo rudo Yendo en skate Causando desastres Al punto de que su representante Le dijo que si sigue así Va a perder su trabajo Lucas Lee El tercer ex novio Quien ahora sale con la ex de Scott El cual es vegano Con poderes veganos Que puede crear portales veganos Y... Ya dije que es vegano Todd Ingram La cuarta ex novia ninja Roxy Richard Quien... Bueno Es una ninja Los ex 5 y 6 Que son gemelos super inteligentes Que construyen robots Y que fueron engañados por Ramón En el pasado Porque esta salía con los dos Al mismo tiempo Y por último El séptimo Y más reciente ex de Ramona Gideon Graves Un multimillonario Que tiene dos disqueras Un estudio de cine 14 refugios de animales Y es Quien creó la liga de ex novios malvados Porque quiere volver a estar con Ramona El tema es que cuando se enteraron de Scott Mandaron a Matthew a pelear contra él Diciendo que si no derrota a sus 7 ex novios malvados No podrá salir con ella Y si bien es verdad que Scott lo enfrentó Matthew lo mató Si, el prota murió Y hasta le hicieron un funeral Donde llegó su ex novia famosa Seguida por un montón de ninjas paparazzi A cantarle una canción y todo Cosa que puso a todos no muy contentos Principalmente a los ex novios de Ramona Porque al parecer Matthew al derrotar a Scott Pensó que podría volver a salir con Ramona Pero esta lo rechazó Así que fue a quejarse con Gideon Diciendo que no tiene sentido que peleen por Ramona Si no ganarán nada Por lo que lo retó un duelo Donde el ganador Se quedaría con todo siendo el nuevo líder Si, el primer y último ex novio malvado de Ramona Se enfrentaron en una dura pelea Donde al final terminó venciendo Matthew Y se quedó con todas las cosas de Gideon Dejándolo la pobreza Y encima los otros ex novios le dieron la espalda a Gideon Y por otro lado Ramona tuvo un sueño donde escuchó a Scott Por lo que pensó que podría seguir vivo Y cuando fue a ver los videos de seguridad del lugar de la pelea Resulta que si Alguien se llevó a Scott a través de un portal Y simuló su muerte Por lo que empezó a investigar con la intención de encontrarlo Y a la primera persona que fue a interrogar Fue la primera novia de Scott Para saber si sabe dónde podría estar Y para eso fue a verla su trabajo de videoclub Y esta, obvio no sabía nada Pero fue entonces cuando llegó Roxy A enfrentar a Ramona como venganza Por haberla dejado en el pasado Sin siquiera haberse despedido Donde Ramona se sacó un martillo gigante del bolso Porque al parecer su bolso es como el bolsillo de Doraemon Que no tiene fondo Y terminaron metiéndose dentro de cada película del videoclub Luchando hasta que finalmente Roxy le ganó Pero Ramona la volvió a rechazar Se disculpó por haberla dejado de esa forma Y acordaron ser amigas Al parecer Roxy tampoco sabe nada de Scott Así que Ramona siguió con su búsqueda Y se infiltró en la grabación de la nueva película Que interpretaría a su exnovio Lucas Y la película era una historia sobre Scott Venciendo a los exnovios de Ramona Que escribió el joven Neil Ah, porque no te conté Neil empezó a interesarse en las películas Y quiso escribir un guión Pero estaba sin ideas Así que se acostó a dormir Pero a medianoche Despertó con una parálisis de sueño Y vio lo que pensó Que era un demonio de sueño Frente a su computadora Y para cuando finalmente se despertó Tenía el guión de una película Donde Scott vencía a los ex de Ramona Y vivían felices Ay, como en el live action Que, por cierto ¿Y si le hago video a esa película Para mi otro canal? ¿Qué dicen? El tema es que Neil se emocionó Pensando que lo escribió Mientras dormía Y consiguió que rodaran Dicha película Protagonizada por Lucas Donde Wallace Consiguió interpretar Su propio papel O sea El papel de Wallace Wells Ramona sería interpretada por Envy Mientras que la verdadera Ramona Hacía de doble de su propio personaje Pero el tema acá Es que como dije La representante de Lucas Le dijo que si se mandaba Una sola cagada más Perdería el trabajo Y casualmente Llegaron un montón De paparazzis ninja al set Donde Lucas los enfrentó Porque los ve como cucarachas Buenos para nada Destruyendo gran parte Del set de grabación Y lo despidieron Aunque Ramona Consiguió aclarar sus dudas Sobre él Dándose cuenta De que tampoco fue Quien secuestró Scott Y seguido apareció El ex novio vegano de Ramona A tomar el papel de Scott Donde como está saliendo con Envy No dejaban de besuquearse En cada toma Por lo que el director Se estresó Y por recomendación de Wallace Por puro morbo nomás El director Hizo que el vegano Se besara con Wallace Lo que hizo que Todd Sintiera chispas Lo que significa Que se enamoró Y se escapaban Para ensayar Entre comillas En su camerino Por días Donde hicieron cochinadas Hasta que Todd Terminó con Envy Para poder estar con Wallace Pero Wallace Lo rechazó Dijo que era algo casual Que una vez se termine De grabar la película Lo de ellos También iba a terminar Y sobre todo Que él no sintió Ninguna chispa Lo que le rompió el corazón Al vegano Y lo hizo dejar de ser vegano Porque entró en depresión Y según dijo Todd Él no fue quien secuestró a Scott Principalmente Porque sus poderes veganos No son de tan alto nivel Como el que ella vio En ese video de seguridad Así que debió haber sido Alguien más vegano que él Y después de eso Apareció Matthew Quien como dije Ahora es el dueño De todo lo que tenía Gideon Y eso incluye Su estudio de cine Y si Justamente ese Era el estudio de cine Y cuando se enteró De que estaban rodando Una película Donde Scott Los vencía Fue para cancelar el rodaje Y despidió a todos A lo que Ramona Aprovechó para preguntarle Si él fue quien había simulado La muerte de Scott A lo que este obvio Dijo que no O sea Hasta él se creyó Que lo había matado Así que no Por lo que a Ramona Le quedaba Interrogar a tres exnovios malvados A los gemelos Y a Gideon El cual según Matthew Este después de perder todo Se fue a vivir con Julie Ah porque no te conté Gideon perdió todo Si Y estuvo vagando sin rumbo Hasta que Julie lo vio Y como este estaba todo deprimido Lo invitó a su casa Porque al parecer Ya se conocen desde antes Resulta que Gideon y Julie Fueron a la misma secundaria Y bueno De ahí se conocen Y Gideon en realidad No se llama Gideon Sino que se llama Gordon Goose Y como está re enojado Por haber perdido todo Julie se enamoró Porque este quiere venganza Y empezaron a vivir juntos Por lo que Ramona Fue a verlos Y hablando con Julie Se dio cuenta De que no pudo haber sido él Ya que después de que perdió todo Y se fue a vivir con ella Solo se la pasa viendo anime Y encima Para cuando vuelven a su casa Se encuentran con tremendo desastre Porque Lucas Quien tampoco se llama Lucas Sino que se llama Luke Se reencontró con Gordon Y como los dos perdieron todo Se hicieron amigos Y empezaron a jugar Dentro de la casa de Julie Armando tremendo despelote Y Ramona Cuando llegó con Julie Se encontró con uno de los robots Que los gemelos habían construido Y dijo Poder para crear portales veganos perfectos Debió haber sido obra de ese robot Porque nunca comió carne Eh Nada Es una deducción un tanto estúpida Pero al parecer los culpables Fueron los gemelos Por otro lado Knives Después de la muerte de Scott Estuvo deprimida Por media hora Porque Si se le pasó muy rápido Porque enseguida empezó a formar parte de la banda Aprendiendo a tocar cualquier instrumento A gran velocidad Y en el estudio de cine Aprovechó que llegó Matthew Para presentarle una idea nueva De un proyecto junto a Stephen El cual consistía En usar el guión de la película Pero para una obra de teatro musical Donde él sería el protagonista Y este Como al parecer en el pasado Soñaba con ser actor de teatro Lo aceptó Pero ahora el tema está Es que hablando con el joven Neil sobre el guión Finalmente se dio cuenta De que él no lo escribió O sea Ni siquiera recordaba haberlo escrito Por lo que fueron todos A su computadora A ver el archivo Y se dieron cuenta de algo Que ese guión Había sido creado 14 años en el futuro Así que fueron a decírselo a Ramona Y esta ya estaba preparada Para ir a enfrentar a los gemelos Buscando respuestas Pero cuando abre la puerta De su propia casa Se encuentra con Scott Quien dice que si lo secuestró el robot Que si fueron los gemelos Quienes crearon el robot Que lo secuestró Pero que quien había planeado todo Fue él Pero no este Scott Sino que el Scott del futuro Un Scott de 37 años Que si había vencido a los ex novios Empezó a salir con Ramona Se casaron Pero después de varios años Al parecer se separaron Cosa que lo dejó devastado Y la culpaba a ella Por lo que se decidió A pedirle a los gemelos Con los que se empezó a llevar bien Después de vencerlo Una máquina del tiempo Para secuestrar a su yo del pasado Evitando así que este Salga con Ramona Y así no tener que sufrir Tanto por la ruptura Y el Scott mayor No pensaba dejarlo ir Por lo que el Scott protagonista Le pidió a Wallace del futuro Porque si En el futuro todavía vive en su casa Que quien dice casa Dice una puta mansión Todo gracias a su esposo Porque Wallace se casó Con alguien que trabaja en Nintendo Pero ese no es el caso El caso es que le pidió Que lo lleve con Ramona O sea con la del futuro Y esta cuando se enteró de todo Dijo que su marido es un tarado Porque ella todavía lo ama Pero solo necesitaba un tiempo Y afortunadamente Sus patines del futuro Tienen partes del DeLorean Por lo que puede viajar en el tiempo Y ayudó a Scott a volver al presente Donde explicó todo lo sucedido Cortó con Knife formalmente Para luego besuquearse con Ramona Pero no Porque un campo de fuerza antiveso Se lo impedía Y pensaron que tal vez Era porque nunca terminó De enfrentar a sus ex novios Así que aprovecharon El teatro musical Al que todos iban a asistir Para retarlos a pelear Pero ya ninguno Estaba interesado en Ramona Así que ni siquiera Querían pelear Y encima Gordon estuvo planeando Su venganza junto a Julie Después de que Luke y Ramona Se fueron de su casa Plantando bombas en el escenario Para matar a Matthew Por haberle quitado todo Pero justo cuando estaba Por hacer explotar Todo el lugar Son todos teletransportados A 24 años en el futuro Por un Scott todavía más mayor Un Scott de 47 años Re musculoso El cual después de que El Scott del presente Volviera para estar con Ramona Como intentó evitar Se encerró por 10 años A entrenar sin descanso Para luego Transportarlos a todos Con él Y enfrentarlos En una pelea Donde los estaba Repapeando Ninguno con sus más poderosas Habilidades Era capaz de detenerlo Hasta que llegó La Ramona de ese futuro Quien empezó a cagar a pedo Al Scott de 47 años Por no haber intentado Recuperarla en todo ese tiempo Desde que se separaron Diciendo que ni siquiera Se habían separado Sino que ella Solo quería espacio Que él había entendido todo mal De que ya es tarde Para solucionar todo entre ellos Y el Scott del futuro Dijo que siempre fue igual Que siempre se escapaba De lo que ama Haciendo a la Ramona del presente Darse cuenta De que así fue toda su vida Con sus exnovios Dejándolos por miedo Cuando empezaba a sentir amor Pero que ya no sería igual Por lo que después De tremenda fumada Donde la Ramona del presente Y la del futuro Se fusionaron Creando una super Ramona Que a los dos Scott Le recordaron a Super Sonic Esta devuelve al Scott adulto A casa Y le dice al Scott del presente Que lo ama Que seguro Cuando vuelva Todo a la normalidad No recordará nada De lo que acababa de decirle Pero que posiblemente Tampoco se animaría A decírselo Pero que le tenga paciencia Que algún día Se lo va a decir Y así Después de romper La barrera antivesos Que había creado El Scott del futuro Como intento De que nunca estén juntos Vuelven a su presente Donde la obra terminó Sin que explote nada Porque desactivaron las bombas Matthew le devolvió Todas sus cosas a Gordon Porque dice que ser un CEO No es para él Porque solo gasta plata Y no sabe cómo recuperarla Scott volvió a la banda Ahora con Knives Como nuevo integrante Luke empezó a trabajar En una cafetería Wallace con la plata Que se ganó como actor En la película de Scott Que se canceló Se fue de vieja a Francia Donde conoció a otro canadiense Del cual se enamoró Dándose cuenta De que las chispas Sí son reales Scott finalmente puede vivir tranquilo Junto a Ramona y sus amigos Y así Termina el anime Que todavía está en duda De si es un anime ¿Les gustó? Espero que sí A mí me gustó Bañense Chao